Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer la válvula de agua inteligente de Sonoff, una válvula de agua Zigbee con sistema de detección de fugas. Esto quiere decir que en caso de detectar una fuga, automáticamente va a cerrar el flujo de agua. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, nuevamente quiero dar las gracias a Sonoff por confiarme en el canal y enviarme su nueva válvula de agua inteligente Zigbee para el control de flujo de agua en nuestra casa. Esta válvula la podemos utilizar en sistemas de riego, ya sea de jardín, de campo, la podemos utilizar en dispositivos como la lavadora, lavavajillas, la podemos instalar en la entrada principal de nuestro hogar, en fin, la podemos utilizar en muchos sitios, solo que tenemos que respetar lógicamente las conexiones que lleva, que son de rosca. En principio está preparada para conectar a un grifo, pero bueno, si la queremos conectar en la entrada principal de nuestra casa, también va a funcionar, solo que vamos a tener que adaptar la instalación. Esta válvula, su característica quizá más destacada, la que a mí más me ha llamado la atención, es que lleva un sistema de detección de fugas y en caso de detectar una fuga, pues va a cortar automáticamente el flujo de agua para no estar derramando agua. Esto es súper interesante. Después también tiene pues un amplio control de estadísticas de consumo de agua. Tenemos estadísticas de hasta seis meses de consumo de agua que hemos estado haciendo y ahora pues ya voy a proceder a hacer el unboxing y vamos a conocer esta válvula. Bueno, pues aquí tenemos la caja de esta válvula de agua inteligente. Nos dice que la podemos controlar con la aplicación de Welling. Lógicamente al ser ZigBee 3.0 también la vamos a poder conectar a nuestro ZigBee 2MQTT y como siempre voy a hacer la prueba a ver si el ZigBee de Home Assistant la detecta. Después también aquí vemos que la podemos controlar desde Google Home o desde Alexa. Aquí por ejemplo nos está explicando dos de las principales funciones que tiene y es que le podemos establecer un horario de apertura del flujo de agua. La podemos programar, por ejemplo, si es para un riego, pues podemos programar el riego. Otra función muy interesante es que si queremos una cantidad de agua exacta, por ejemplo, aquí nos dice si queremos 30 litros de agua, la programamos a 30 litros y nos va a dar automáticamente 30 litros de agua. Esto también está muy bien. Aquí tenemos más funciones. Las estadísticas, los seis meses de historial y que podemos configurar, digamos, escenas inteligentes. Aquí tenemos todas las características técnicas que aquí no se van a ver. Las podéis ver en el artículo que está abajo en la descripción donde están especificadas todas estas características y mucha más información acerca de esta válvula. y en el otro lado, pues vemos que la podemos controlar desde la aplicación, como he dicho, de Welling y le podemos programar horarios y le podemos programar ciclos. Esto está súper bien. Ahora ya vamos a proceder a abrirla. Y aquí la tenemos. La verdad que la caja es grande, pero es que la válvula en sí es ya bastante grande. Me ha llamado la atención. Voy a sacar todo lo que hay primero. Vemos que aquí ya no queda nada. Hay un manual de instrucciones. Y en la caja ya no queda nada. Después esto ya lo saco. Vamos a ver lo que hay. Viene con un poco de teflón. Si para hacer la instalación tenemos que poner teflón, la propia válvula ya lleva un poco. Así que nos ahorramos de instalar, de comprarlo. Aquí lleva un manual de instrucciones. Aquí lo vemos. Va con unas pilas. Lleva el módulo de pilas aquí. Y aquí tenemos el código QR para emparejar con la aplicación. Y ahora sí, ya vamos a ver la válvula en sí. Aquí la tenemos. Es bastante grande, como he dicho antes. Aquí tenemos la entrada de agua que vemos que lleva un filtro para las impurezas que puedan llegar, que no entren a la válvula y no la dañen. Y aquí tenemos la salida. Todo va roscado. Y aquí tenemos el compartimiento de pilas. Pues cuesta un poco destacar. Pero va con cuatro pilas AA, que yo ya las voy a poner ahora. Así ya lo tendré preparado. Dos por aquí. Y dos pilas más por aquí. Después lo que tiene aquí es el botón para emparejamiento. Y no tiene nada más. Aquí tiene un código QR para la instalación. Si lo hacemos en la aplicación de Welling. La verdad, se ve muy poquito. Supongo que los teléfonos sí detectan este código. Pero la verdad que a simple vista se ve muy poquito. Si lo queremos instalar con la aplicación de Welling vamos a necesitar un bridge de Sonoff de este tipo, como este que tengo yo aquí en casa. Que si no viste el vídeo de este bridge aquí arriba y abajo en la descripción te lo dejo. Y con este no vas a tener ningún problema para vincularlo a la aplicación de Welling. Después en la aplicación de Welling vas a tener todas las estadísticas y todo el control de la válvula. Si utilizas la aplicación de Welling, si utilizas este método para instalar la válvula. Después recuerda que si la quieres en Home Assistant a través de la integración de Sonoff Land también la vas a poder tener en Home Assistant. Pero si tu interés es tenerla solo en Home Assistant yo te recomiendo hacerlo por Zigbee2MQTT. Aunque como sabéis siempre lo primero que hacemos es intentar si a través de Zigbee2MQTT nos la va a detectar. Así los usuarios de Zigbee2MQTT van a saber si esta válvula ya es compatible con este sistema. Así que venga, vamos ya al ordenador. Vamos a intentar vincularla a Zigbee2MQTT. Aquí estoy en mi Home Assistant. Vamos a ir a ajustes, vamos a ir a integraciones y vamos a bajar hasta Zigbee2MQTT a Assistant. Lo voy a poner en modo emparejamiento. Voy a ir a dispositivos, nunca me acuerdo cómo se hace. Voy a dar en añadir dispositivos. Ya lógicamente pues lo que tengo que hacer es poner el módulo de baterías. Vengo aquí y encajamos hasta que hace el crack. Y vemos que la válvula se pone en modo emparejamiento. Vamos a esperar a ver si Zigbee2MQTT lo detecta. Y de momento parece que no. Lo voy a acercar a la base a ver si lo detecta allá. Vale, ahora lo he dejado al lado del coordinador y vemos que sí lo ha detectado. Le ha costado un poquito la verdad, pero sí ha detectado la válvula de esta de sonos. Vamos a ver qué entidades nos da. Nos da el estado de la batería. Para actualizar el firmware. Identificador. Identificador. Y interruptor. Por lo que parece no da estadísticas de agua. Vamos a verlo. Lo pondré en el jardín. Y vamos a ver este dispositivo. Sonof SW es este de aquí. Efectivamente solo nos da el interruptor para poder abrir el flujo de agua o cerrarle para actualizar el firmware. Y el estado de la batería. Vemos que por aquí no nos da estadísticas. Vale, pues ahora vamos a vincularlo con Zigbee2MQTT. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Voy a ir a Zigbee2MQTT. Voy a dar a permitir unirse a todos. Y voy a poner el modo emparejamiento. Que es pulsando el botón, como todos los dispositivos que tenemos. Vamos a esperar que parpadee el botón. Ya que parpadea, en teoría, ya está en modo emparejamiento. Vemos que enseguida lo ha detectado. Zigbee2MQTT. Vamos a esperar un momento que acaba el emparejamiento. Vale, y aquí la tengo. Sonof SW. W, le voy a dar aquí. Y aquí tenemos la válvula. Si vamos a Expone, pues aquí ya vemos que tenemos bastante más cosas. Flow, como no está pasando agua, aquí pone metros cúbicos por hora. La batería, la batería, el estado normal. Podemos encenderla o apagarla. Y aquí tenemos las estadísticas. En principio, aquí tenemos todas las estadísticas. La voy a pasar a Home Assistant. Dispositivos. Vengo aquí al lápiz. Y yo, el único sitio en casa que lo puedo instalar es en la lavadora. No tengo ningún otro grifo compatible con esta válvula. Así que lo voy a poner a la lavadora. Así pondré agua lavadora. Renombrar dispositivo. Ahora me voy a ajustes, integraciones. Voy a buscar MQTT. Aquí lo tengo. Y aquí tendría que buscar, mejor dicho, lo voy a buscar por aquí. Agua lavadora. Bueno, como aún no ha pasado agua por aquí, pues no me marca nada. Lo que voy a hacer, pues, es conectarla a la lavadora. Y vamos a ver qué información nos da. Vale, esta es la toma de agua de mi lavadora. Aquí, aparte, vemos que tengo el grifo roto. Así que me va muy bien poner esta válvula aquí. Y así, si me interesa cortar el agua de la lavadora, pues lo voy a poder hacer. Antes de instalar esto, tengo que cerrar el paso de agua aquí. Lo voy a hacer con este grifo que tengo aquí arriba. Una vez tenemos hecho esto, pues ya podemos abrir aquí. Lo normal sería que saliera un poco de agua. Esto, en principio, con la mano tendríamos que poderlo sacar, ya que no tiene que estar muy apretado. Y aquí lo tenemos. Ahora voy a ver cómo lo hago para conectar la válvula y grabar a la vez. Primero, limpio, que está un poco sucio. Y lo que voy a hacer es conectar la salida aquí. Como vemos, pues conecta perfectamente. Como he dicho antes, pues lo apretamos solo con la mano. Yo no utilizaría ninguna herramienta, ya que en principio no es necesario. Y ahora simplemente, pues conectamos aquí. Como la parte de arriba es móvil, pues no tenemos que estar dando vueltas a toda la válvula. A ver si me entra. La verdad va un poco duro, pero tenemos que apretarlo bien. Si vemos que no podemos, pues para eso están las herramientas. Lo que tenemos que vigilar es de no romper la rostra. Esto tendría que entrar solo haciendo fuerza con la mano. Si va fuerte de primeras es que nos está entrando chueco. Si entra chueca, no vamos a poderlo conectar. Y yo me temo que este filtro que lleva aquí me está molestando el interior. Que creo que toca. Y que por eso no estoy pudiendo conectarlo. Porque va extremadamente fuerte. A ver, ahora... Si baila así está mal. Porque si baila así va a salir agua. Esto tiene que quedar súper fuerte. Y aquí no estoy pudiendo apretar porque me toca al interior del grifo. Como siempre, pues hay problemas que uno ni se espera. También veo que está entrando chueco. Como vemos, de aquí está más bajo que de aquí. O sea que no está entrando correctamente. Bueno, pues después de estar peleando un buen rato, pues no lo he podido conectar. Aquí lo tengo. Y es que este filtro que lleva aquí, a ver si lo vemos con más detalle. A ver si en la cámara se ve. Aquí lleva este filtro que está muy bien. Porque así evita impurezas. Bueno, pues este filtro toca con un filtro que tiene el grifo por dentro. También se tocan los dos filtros. Y no deja roscar. Después si no puede roscar, lo que pasa es que no cierra bien. No hace bien la estanqueidad. Y el agua sale por los lados. No sé si se verá en cámara, pero está un poco mojado. Ya lo he medio secado. Pero se ha mojado todo. Porque al conectarlo ha salido el agua por los lados. Es IP55. O sea que en principio si se moja un poco así, tampoco pasa nada. Lo que pasa es que claro, tenemos que instalarlo bien. Que no salga ni una gota de agua por los lados. Después voy a buscar alguna solución para poderlo instalar. Algún adaptador. Algo encontraré para poder hacer la instalación. Y cuando lo tenga, pues lo voy a compartir también. Por si alguien tiene el mismo problema que yo. De todos modos, yo os recomiendo que antes de comprarlo. Pues verifiquéis el grifo o el sitio donde lo vayáis a instalar. A ver si que no haya un filtro allá a RAM. Que si no se va a tocar. Si no, pues tendréis que hacer el mismo invento que haga yo. Pero, de todos modos, pues yo creo que es un excelente dispositivo. Sobre todo para tener control de agua que gastamos. Y también para evitar posibles fugas. Y como siempre, pues antes de terminar, vamos a hablar del precio. Este dispositivo está disponible de momento en la tienda oficial de Sonoff. A un precio de unos 25 euros aproximadamente. Ya sabéis los que habéis comprado allá. Que allá todo está en dólares. Pero al cambio sale a unos 25 euros. Tenéis que tener en cuenta que podéis utilizar el código de descuento. Tecno y foto Sonoff. Siempre que vayáis a comprar la tienda de Sonoff. Podéis utilizar el código. Sea el producto que sea. Y os van a hacer el 10% de descuento. Para este tenéis el enlace de compra abajo en la descripción. Después, también si sois usuarios de Letyshops. Os van a hacer un porcentaje de descuento. Cosa que está muy bien. Y al final, entre un descuento y otro. Pues os va a salir el dispositivo muy bien de precio. Si este vídeo te ha sido de utilidad. Ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe. De todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo. En un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.